Hola y bienvenido al blog de Frank Palas. En este vídeo te damos 6 consejos clave para que tu postboda sea espectacular. Como fotógrafos de bodas que somos nuestro consejo es realizar este reportaje por muchos motivos. Esta sesión se realiza después de la boda, y vuestro vestuario será el mismo del día de la boda. Al final de la ceremonia es posible que estéis nerviosos y algo agobiados, por lo tanto no os apetecerá hacer la sesión en pareja. O simplemente queréis estar con vuestros invitados en el cóctel. Entonces sería interesante contratar a tu fotógrafo una sesión postboda otro día, cuando vuelvas del viaje de novios y estéis más relajados. Además el fotógrafo elegirá una sesión al atardecer y en un lugar más controlado, sin duda es mucho mejor. En cuanto a las localizaciones para realizar el reportaje, nuestra recomendación es que sea un lugar especial para vosotros. Si no tienes un lugar en mente podéis pedir consejo a vuestro fotógrafo. Seguramente tendrá una lista de lugares bonitos para realizar el reportaje. Muchos nos preguntáis por el vestuario que debéis llevar. Evidentemente será el mismo vestuario de la boda. Lo ideal es que vayáis cambiados desde casa, ya que en la mayoría de ocasiones vamos a lugares inhóspitos en los que no hay lugar para cambiarse. Intentad llevar el mismo peinado, o parecido que el día de la boda para que el álbum final tenga coherencia visual. La hora del reportaje es muy importante. La mayoría de parejas no saben esto, pero hay mucha diferencia entre un reportaje realizado al mediodía y otro al atardecer. La luz, las sombras y los colores son varios de los factores que influyen entre una hora y otra. Nosotros siempre recomendamos realizar el reportaje a primera hora de la mañana o a última de la tarde, y así jugar con la luz que proyecta el sol a esas horas. Una luz, que al no tener el sol encima nuestra, no produce sombras en los ojos y es menos molesta para vosotros. También tendremos unos colores muy bonitos, y obtendréis resultados increíbles. Otro de los motivos para realizar la sesión postboda, es el valor añadido que ofrece al álbum de la boda. En un álbum con postboda tenemos más variedad de fotografías, dándole más posibilidades a vuestro álbum. Estas fotografías no sirven solamente para el álbum, también podéis crear un lienzo o cuadros para decorar tu casa. Si hablamos de poses en una sesión postboda, no sabríamos decirte exactamente, ya que cada fotógrafo trabaja de una manera distinta. Nuestra manera de trabajar en estos reportajes consiste en captar vuestro amor en imágenes, por lo tanto no realizamos poses incómodas y falsas. Buscamos naturalidad y espontaneidad en vuestros gestos, por lo tanto un simple paseo por la playa, unas risas o unas miradas nos sirven para hacer una bonita y romántica postboda. Y estas son algunas de las recomendaciones para tu postboda. Si quieres ver más fotografías y consejos para tu boda, visítanos en frankpalace.com.